esta vez agarramos carretera y nos fuimos en busca de un lugar que ya nos habían recomendado pero que por la distancia no habíamos visitado pero empecemos por el principio iremos a san francisco nayarit mejor conocido como san pancho un lindo pueblo que se encuentra a 260 kilómetros de guadalajara y que aunque se ubica en el estado de nayarit seguro lo has pasado varias veces en alguna ida a puerto vallarta ya que se encuentra de camino de hecho este pueblo se ubica ocho kilómetros antes de sayulita yendo de guadalajara a puerto vallarta ubicarte en este pueblo es muy sencillo pues sólo tiene una calle principal y desde ahí todo se conecta nosotros iremos a un área que se llama costa azul un área un tanto privada y que entre comillas está apartada del pueblo para saber que vas en la dirección correcta encuentra el campo de golf y ahí ya estarás a unos metros del área o en este caso del hotel bienvenidos a villas paradise una construcción que puedes distinguir a lo lejos porque se parece al Taj Mahal de hecho si eres fan de la serie en arcos méxico reconocerás su penthouse porque ahí se grabó la última escena de la primera temporada bueno pues como se ve el penthouse tiene capacidad hasta para 10 personas tiene su alberca privada y áreas realmente amplias de hecho en su explanada hacen eventos de hasta 50 personas este no es un hotel boutique pero como les he dicho algunos de los hoteles me gusta catalogarlos por la experiencia que te ofrecen y sin duda las vistas que te regala este sitio desde casi cualquiera de sus vías es inigualable aquí caben los muchos o los pocos huéspedes hay sólo ocho vías más el penthouse todas tienen cocineta y hasta televisión satelital por si lo tuyo no es ir a la alberca o al mar por cierto el hotel no está a pie de playa pero la entrada se ubica unos metros por lo que no es problema así que 100% recomiendo este hotel para tu próximo escape si quieres información o reservar aquí abajo te dejo los datos y no se te olvide suscribirte a mi canal para conocer otros lindos hoteles hasta la próxima